Vamos a estudiarlo para sacar todo el partido a tu vídeo. Cuéntanos tus ideas y te iremos cómo proyectarlos audiovisualmente, consiguiendo un objetivo, gracias a un concepto directo y claro. Maravilloso ambiente de fútbol en el Municipal de Hidarejos para recibir al Real Madrid Castilla, un equipo el filial blanco al que no se le da nada bien históricamente el feudo minero, y esta vez no ha sido excepción. Venían de cuatro victorias consecutivas y el Linares ganó en casa, por cierto, su tercer partido consecutivo. Están en dinámica positiva, han encontrado esa pizca de fortuna y de acierto los hombres de Alberto González para traducir el trabajo en resultados. Una mañana preciosa para las familias, sobre todo para los niños, hubo fanzón en la Plaza Francarles durante las horas previas al encuentro y ya en el Municipal de Hidarejos, cerca de 6.000 espectadores, aunque solo hubo 4.300 que pasaron por taquilla, el resto fueron miles de niños que disfrutaron de esta mañana de domingo en Hidarejos. Y también disfrutó Roberto Romero junto a su familia en el homenaje merecidísimo al exfutbolista y entrenador del Linares, el argentino, que consiguió en la temporada 80-81 aquel famoso gol de falta que le dio el triunfo al Linares ante el Real Madrid-Castilla. Mucha expectación en la grada por la presencia de Raúl González, blanco técnico del filial merengue. Apostó Alberto González por el mismo once que goleó al Costa Brava, con Ernestas Bajopalos, Perejón, Fran Lara, Josema, Barbosa, Sanchi Drian, Rodri, Meléndez, Carnicer, Hugo Díaz y Copete. Por parte del Real Madrid-Castilla, Toni Fui Díaz Bajopalos, con Santos, Miguel Gutiérrez, Gila, Pablo Ramón, Marvin, Dothor, Latasa, Arribas, Morante y Rafa Marín. ¡Vaya equipazo! ¡Vaya equipazo! Con muchos campeones de la última Young League de la UEFA y jugadores que ya han debutado en Champions con la primera plantilla de Ancelotti. Más de media entrada en Linarejos y un minuto de silencio en memoria de Don Antonio Robles, padre, hombre futbolero, azulillo, taurino. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a la familia y un abrazo muy fuerte desde Linares Play. Vamos ya con las ocasiones del partido. La primera en el primer minuto. ¡Ernestas va a sacar esta mano prodigiosa para salvar al Linares del primer gol! Esa pizquita de suerte y acierto que necesita el Linares la está sacando ahora y Ernestas se está convirtiendo en el santo bajo palos. Minuto 5. Corner cabecea Carnicer y la saca bajo palos Rafa Marín. El partido fue un precioso intercambio de golpes por parte de los dos equipos. Un espectáculo para la grada. Arribas para la tasa. En el área se gira, fusila. ¡Ernestas atrapa por abajo! Ahora Meléndez, desde la frontal, se va abriendo el balón y se marcha afuera. Pase de Carnicer, deja solo a Hugo que se prepara para la volea y Santos aparece para evitarlo. Minuto 22. Marvin se mete por la derecha, busca el centro, chuta el primer palo, tapa bien el cancerbero azulillo. Carlos Dottor, desde lejos, centradita, atrapa a Ernestas. Fran Lara recorta y Carnicer de Rabona remata y acaba en córner. Buenísima la ocasión. Siguiente jugada, sube Perejón, pisa área y lanza un misil que se va rozando el larguero. El balón ahora se pasea por el área tras este buen centro raso de Santos. No llegan ni Arribas ni La Tasa. En el minuto 44, susto, error de Barbosa, la pierde ante Marvin, La Tasa, a Bocajarro fusila y Ernestas vuelve a estar prodigioso. Con el empate a cero, nos íbamos al descanso y la sensación de que el Linares estaba jugando de tú a tú al filial del Real Madrid. Se quedó en la caseta Marvin, sacó Raúl a otra de sus estrellas, Peter por la banda, precisamente en el 46, pase de Peter a Arribas en el área, primer remate lo repele el portero y el segundo se va al lateral de la red. Ahora hay un jugadón de Perejón que regatea a Dottor y remate de Hugo fuera en el primer palo. Gutiérrez, de banda a banda, aparece Peter, la manda fuera. Centro de Perejón, nadie lo empuja, no llega ni Hugo a un palo ni copete al otro. Hay un jugadón ahora de Arribas, casi sin espacio, acaba sacando Perejón la pelota en el área pequeña. Jugada enrevesada en el área y acaba con remate de Dottor a córner, se bota y La Tasa cabecea por encima del larguero, fases de buen juego del Real Madrid, fases también de ocasiones importantes para el Linares, minuto 59, copete a la media vuelta en el área, el balón se va arriba. Alberto González, en esos compases metió a Marín como lateral, quitó a copete y adelanta a Barbosa, había que tapar a Peter que estaba haciendo mucho daño en esa banda. En el 64 la ocasión es para los merengues, La Tasa adelante del Meta, fusila y repele muy bien Gernestas. El Linares refrescaba el ataque, con Echaniz y Carracedo se marchaban Hugo y Carnicer, también entraban en el Madrid Aranda y Gutjonsen, se retiraban Gutiérrez y La Tasa. En el 78, jugada de empuje, va a llegar el gol. Al final a Echaniz le tapa el disparo Rafa Marín, desde el suelo, Carracedo fusila y Sanchi Adrián. En el área pequeña, llega con todo, mete la cabeza y consigue el 1-0, que hace estallar de júbilo Linarejos. Así lo celebraba Sanchi Adrián, el eléctrico futbolista azulillo, que conseguía el tanto que valdría 3 puntos y la tercera victoria consecutiva del Linares esta temporada. A punto ya de salir de los puestos de descenso, véanlo una vez más repetido, como consigue llegar entre los defensores, se cuela la cabeza de Sanchi Adrián. Apretaba el Madrid, en el 83, jugada de Gutjonsen, recorta a Josema y disparo flojito que atrapa el meta. En el 84, entraban Lolo por Barbosa y Luna por Rubén, que se fue ovacionado, había que defender el marcador. Mientras que el Real Madrid se quedaba solo con 3 defensas y Raúl lo ponía todo en ataque, 5 minutos de prolongación. En el 92, Luna por la izquierda, disparo raso que atrapa a Toni. Y en el 95, sube hasta el portero, la pone dotor y dice el colegiado que aquí se acabó el partido. Final. El Linares rompía de esta manera la buena racha de los madridistas y conseguía prolongar la suya. Está a un puntito ya de salir de los puestos de descenso y con esta dinámica, sabiendo que ahora vienen rivales directos, desde luego que nadie duda, este Linares puede ser equipo de primera ref la próxima temporada. De momento, se abre una semana intensa. Apenas celebrando todavía la victoria contra el Real Madrid, este miércoles en Linarejos, llega el Nastic de Tarragona en Copa del Rey. Y el sábado, viaje a Sevilla para medirse al Real Betis Balompié, penúltimo clasificado de la tabla. Vienen emociones fuertes de aquí a final de año. Un cordial saludo de este que les habló, Emilio Gómez.